¿Qué? ¿Y ahora qué está pasando? Ay carajo ya entiendo, esto está mal. ¿Cómo? No es que estamos parados en el tiempo, es que el tiempo aún no existe. Esto es el fenómeno de la singularidad, donde toda la materia y energía se enfocan en un punto. ¿Es el Big Bang? O sea que no solo moriremos, sino que jamás habremos existido. Oh no, a mí me gusta existir. Rápido a la siguiente puerta. Ay. Muévete idiota, la última llave tiene que estar en una de estas.